No, bueno, obviamente está claro que no estoy satisfecha, pero di todo, di lo mejor, cada salto me entregué al 100%, lastimosamente no pude pasar 65, pero es lo que había venido saltando todo el año, y fue duro saber de que por poco me quedé fuera del podio, pero tranquila, estoy contenta con el trabajo, mi entrenador está feliz con mi resultado, no solo se trata de la medalla, sino de la experiencia, y de la confianza que vamos agarrando con las garrochas, pude agarrar garrochas duras, garrochas fuertes que me van a servir para el mundial, y sin ningún problema, mi entrenador me dijo cambio, y yo cambio, y ya está, entonces eso quiere decir que sí estoy lista para lo que venga, y bueno, nada, solo tengo que estar un poco más tranquila y confiar un poco más en mí. ¿Garruchas no? Sí, o sea...